Los Juegones Juegones Los Juegones Hola que mas Oli Hola que hacen Que pasa Que pasa Estamos aqui en Mario Assassin's Creed Dios mio En serio que Mario le da 3 vueltas a cualquier Assassin's Creed A cualquier Batman No hay Batman que valga En Assassin's Creed se puede hacer eso tambien Cierto? Con esos tubos Si, solo que lo hace De hecho es mas dificil hacerlo en Mario Eso es ironico Pero sabe porque es? Porque es contraintuitivo Porque uno como que le atribuye mas realismo Del que tiene y ahi es cuando uno se enreda Es todo extraño Uy por dios Javier no me mate El susto Wow Muy bien Bueno se quedo la moneda lo siento Ah no importa Tenemos lo suficiente para el trajecito Prioridades, prioridades Hay que estar vivos Estar vivos prioridades Vamonos el cohete con bigotes Adorable Uy por dios Vamos endemoniados para abajo Vamos a romper Ah no llegamos aterrizamos bien No sabemos en que momento se volteo Arriba en el árbol Hay una moneda morada Uno de los que? Uno de los sitios que a usted le gusta Exacto Este lugar me genera como paz y tranquilidad Me gusta Ah si ya tenemos para el traje y el sombrero Ya apuesto que va a matar Espera Hacia donde salta? Creo que salta hacia donde tiene la cabeza Muy bien Mario por dios 10 de 10 Medalla olímpica Esos piecitos Esos pies Tiene un teti Tiene pezones si Mario se manda a feitar todo el cuerpo Se hace despilación brasileña en todo el cuerpo Uy Se cuida un resto Osea Eso me lleva a pensar que tal vez no es El fontanero peludo de mediana edad El que yo pensaba anteriormente Ahí volvemos a Mientras siga los engendros raros Engendros Hola que hace? Mamma mia Yipi Por dios que caos Y ese Mario caos en caos Si para adelante se puede entrar ahí Eso es solo para Es solo para la gente Se van a un horno o algo así Se van para un horno Si literal Esto es nuevo cierto? No eso ya lo voy a acudir No eso ya lo voy a acudir No eso ya lo voy a acudir Ahí acudimos y cogimos la luna Ahí cogimos la luna Y por ahí Por la otra luz Por la otra luz Sigue Sigue la luz Ah bueno estamos en la búsqueda De los dos músicos que nos faltan Y mientras tanto si encontramos lunas Pues vengan bienvenidas en No es cierto estamos en Estamos en convocatoria Convocatoria de músicos independientes Que bonito Me encanta como se dobla Cebolardo todo chistoso Ah si por allá no hemos estado No Es que hemos recorrido muy poco a la ciudad Muy poco Es que En muy pocos En muy pocos metros cuadrados Hay demasiada diversión en esta ciudad Si Osea No Aquí hay otro edificio No espere que Ah Ah el sombrero creo que queda por allá Hats y Hats Si Ah la tienda Un momento No es porque Ah yo quería hacer lo mismo ¿Ya lo hizo? Pero entre No 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 ¿No puede entrar? ¿No puede saltar dentro de la pista? Ah pues si no Y ahora si Ah no Y si Y si No puede poseerlo Ah Por dios Ah pero solo para eso Uy Uy El mantiene razón es más difícil de lo que aparenta Despacito No Uy Uy ese carro que putas Dios mío Es un taxi además Es un taxi Solo hay taxis Acá en este universo Solo evolucionaron taxis Ah Osea salió el primer taxi unicelular Y solo salieron taxis de ahí en adelante Solo taxis Esta es gente taxi Uy por dios En revés Wow Muy bien Si en revés Wow Estuvimos dentro de ese hombre Ese hombre nunca va a olvidar esta experiencia Quedó más confundido que el putas De hecho dijo algo Dijo como no se porque pero tal cosa Yo le hago pausa el video y miro a ver que dijo el man Pero seguramente dijo algo existencial No es porque ganó Mentiras Lo mismo No es un zombie de mierda Menos mal que se haya establecido ¿Cuál es la tienda chévere? Esa es La morada es para la chévere La amarilla es la que dan cosas en oferta y cosas ya usadas Las ofertas de Steam Ah pero entonces esto está separado ¡Hola! Ah no acá están traje de constructor ¡Oh y está el traje de Mario Maker! Sí ¡Por favor! ¡Ese no! Sí yo sé cuál es ¿De una? Me encanta Me encanta Es muy chévere ¿Si tenemos? Sí tenemos 16 De un gusto para los dos A ver ¡Oh que bien! Se acabó la farra Se acabó la farra Ahora somos Mario serio Sí Serio Ahora somos un Mario obrero Mario clase trabajadora Sí Responsable Firme Vuelve cuando quieras Vuelve cuando quieras Ya no somos el Mario de revento ¡Oh se ve! ¡Ah que lindo! ¡Oh que lindo se ve ese! ¡Muy bonito! Es mi favorito Me encanta O sea que Uff que cosa tan pro-Will Que pro-Willson ¡Amorillo! ¡Amorillo! En el amarillo nos dan luna Y nos dan ¡Amarillo! Cosas de segunda Me encanta que usen 7 sombreros encima Es tan chistoso ¡Ah! ¡Si está el traje de! ¡Ah bien! El del Padrino ¡El de G! Pero está mejor el de Mario Maker Sí Si el de Mario Maker está mejor Igual compramos el del Padrino Para cuando nos cansemos de Mario Maker ¿Si verdad? Que vale como nunca Si pero dale no cambiar ¿Nos sacó? Si cuando comemos la misma Ah claro por la animación ¿Lo compro o me voy? Si compro el traje del Padrino Compre, 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 compre Ustedes son gente muy gris Para tener una tienda así espectacular Si Este tipo es la envidia de toda la ciudad Porque él se puede vestir así Tiene derecho, tiene el privilegio Y además que es un traje todo formal amarillo Quiero una corbata así de hecho Póngaselo como para Como para ver como se ve Como para ver como se ve Es que también seguro que te queda genial Si ah yo se ve bien Amario todo le queda bien ¿Si con el sombrero y todo? Claro fedora por favor Vamos a vernos Vamos a vernos fedorable Y cambiar Eso 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 Quiero pintar quiero pintar Muy chévere Esa es la mejor parte de este juego Ohhhh Que elegancia Que elegancia Que elegancia Hola Hola nenas Linguini Espagueti pastorini Genial Ah ahí esta el closet para Ah para cambiarse Si lo viste a la izquierda Ahí esta Para cambiarse a Mario Ush que cool se ve Mario así Ahí creo que eso Muy genial Que le pasa a este juego Porque es tan chévere De una de una Entremos ahí Entremos ahí No que locura Obvio la tapa de alcantarilla tiene que pesar una tonelada Uff Mario es un descarado Viene y hace desorden en todas partes Uuuu ¿Has visto que? Mmm Hay que Ohhhh Es un puzzle Es nuestro primer puzzle de Mario Nuestro primer puzzle de Mario Mi primer puzzle de Mario Y fue Mario Ah ya Ajá Y ahora Para abajo Para abajo No para abajo Listo 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 Y sombrerito Y matar Y revivir Ahí hay algo? Si Ahí hay otra luna Ah si No 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 Pégale a No Devuélvase Pégale ahí Y ahora pégale a esa pero por debajo Esta Acá? Si Ah ya si Ademas los puzzles están super chéveres no? Creo que no hemos encontrado ni uno solo que se vea como bullshit Si Ah es que pégale a esta gente osea Y pues uno como se va a sorprender Ellos le tienen que meter todo el coco y todo el presupuesto y toda la sangre y sudor y lágrimas a sus juegos de Mario Osea con lo que no pueden fallar es con Mario Es lo que es prohibido fallar Si La veo Una de atrás No se No una de atrás pero no no se Pero pégale Mate a la flor Ah es que esta El sombrero esta atrevado Las flores creo que no respawnean Ah si ahí esta Listo Bananito Bananito dime tu ¿Pero ustedes vieron Heidi en la época? Si Cuando En el contexto Cuando estaba la muchacha en la silla de ruas La muchacha de que? Es que hay un meme en que sale Heidi empujando a esa china de burmo en una chica de silla de ruas Ah la maldita aliciada Si Sale empujandola Que pecaito Y la lleva como al borde de una cantina Si No vas a pasar mas con mi nandito Jajaja Jajaja Muy bueno Oh por dios yo nunca lo vi en época Siempre lo vi en memes la verdad No yo si lo vi en época pero no me acuerdo cuantos capítulos Como tres Jajaja Mario tiene problemas El man no puede ver nada ordenado porque de una vez Lo va cascando todo Creo que deberíamos cambiarnos a ropa de obrero osea esta muy elegante Esta muy elegante pero vale necesitamos ser Mario activo Jajaja Mario trabajador Ahi esta el armario eso Super Oh que belleza Jajaja 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 Ahora es Marcelo ingeniero es el arquitecto Jajaja Es el arquitecto que llega a regañar a todos Jajaja 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 Tu martilla mas Jajaja 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 Ahora esta de reventon Jajaja Es que oigan se puede hacer YMCA con Mario Ah con todos los trojecitos que hay Mario tiene Jajaja Osea el solo puede hacer a todo el elenco de YMCA Jajaja Jajaja Que había en YMCA un indio No si no hay indio americano Pero ahí se lo reemplaza el poncho Si El charro con el poncho se lo reemplaza al indio Hay vaquero Ahí tenemos vaquero Si El policia Pero como se hace el policia Como se hace el policia Uy seria genial que aquí hubiera policia Aquí ya estuvimos Uy no Esto se ve bastante interesante Si Esto es una referencia al otro sitio Ush Tan bonito Esto es un inmigrante aquí en la ciudad Miren Oh si Bienvenido a las maquinitas Uh 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 Oh la atracción que esta no se que Un juego cuesta 10 moneas que dices Oh dios mio Podrías ganarte una Energiluna Pues toca si el premio es energiluna Tiene que parar Tiene que parar Con precisión para ponerlos en fila Tiene que parar 4 energilunas Ah ya 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 Entendido Pero bueno bien Hágale Ok Nada mal Y ahora ok otro 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 Son 10 monedas Aquí se va a ir toda la plata Serán 10 monedas buen señor Aquí se se va a ir toda la plata Si Espere Siempre esta igual Después de corazón Después de corazón Después de corazón Concentración total para Javier Uy yo me vi Si yo se la cosa Ohhhh Muy bien Solo tuvimos que invertir 20 monedas Excelente Un buen trato Más barata que la de la tienda Si la de la tienda valia 100 monedas Ya compramos la de la tienda Si Si la de la tienda vale 100 Uy nos quedan 3 lunitas No nos salio re bien No salio re buena la oferta Llevemonos esas Si Si ¿A quién más? Esas no sirven Billete falso Pero igual sirven Ah Sería chévere que dejaran repetir ahí Pero cada vez con más dificultad o algo así Si Hay ahí una Creo que la caneca que ve ahí al fondo puede tener monedas Pusche la basura de monedas Ahí Ey si esta gente literalmente bota plata Como no es el currency de la ciudad entonces no les importa Ah es cierto No es el currency de esta razon Tiene toda la razon Esas monedas de Currency es exclusivo de Mario ¿Goggles? ¿Cómo dijiste que se llamaba la otra cosa? ¿La qué? La tienda de bananas Por el Eh ¿Candy es cosito? ¿Qué? No me acuerdo No que decía es que No pero ¿de qué me estás hablando? ¿Macpack? ¿Macpack decía que los habitantes compraban bananas en una tienda? Ah ok Es que hay dos si O sea hay Ah no mentiras hay tres Hay tres franquicias de comida Si Una Parece ser que la dueña es Candy La novia de Donkey Kong Ay mire como se ve Uff muy bonito Muy bonito se ve muy chévere La dueña de otra franquicia es 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 Tiny Kong Que es como prima de Donkey Kong Ajá Y la última franquicia de comida Uy no Es como de Uff por Dios Esto ya se puso violento Y tiene que entrar, tiene que entrar, tiene que entrar Tiene que entrar Si voy, voy, voy Nooo 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 Entonces por eso la teoría de MatPat es que ellos les dan bananas con esteroides a la gente Otra vez Ahhhh Para que crezcan Si Si Y listo Me faltan dos lunitas Dos lunitas Para los que no han visto la serie desde el principio Estamos hablando de eso porque a MatPat se la montaron MatPat es un youtuber que tiene un canal que se llama Game Theory donde hace teorías de cosas Y él tenía una teoría de que Mario medía metro y medio Pero aquí viéndolo al lado de una señora cualquiera por ejemplo Se puede ver que Mario mide 70 centímetros o máximo un metro Máximo un metro Máximo mide un metro Hola guapa Y eso significaría que esa señora mide dos metros de hecho Oiga no me ignore ¿Es porque soy un obrero? Es porque soy un obrero Tan creída pues Pero si entonces había una teoría sobre la altura de Mario y este juego la mando al carajo Porque mostraron humanos normales Pero MatPat vino a defenderse con la contrateoría de Ey no, estos no son humanos normales Son humanos gigantes Y se acabó el episodio muchachos Nos vemos Bye bye Nos vemos en el próximo capítulo de Mario Obrero Loco Xtreme 2017 Makeover, Xtreme Makeover Chau Chau